¿Qué es los cortometrajes? Pues a mí los cortometrajes la verdad es que me gustan porque creo que es una manera de conocer una historia en menos tiempo hay veces que no tenemos tiempo para ver una película y hay veces que ver un cortometraje, pues, si tienes 30 minutillos o incluso menos libre, pues viene bien además también pienso que es una gran oportunidad para nuevos guionistas, productores para darse a conocer porque al final no todo el mundo tiene la posibilidad de crear una película hay veces que hay que empezar de cero y hay algunos que optan por el cortometraje como un primer paso Pues al final los cortos audiovisuales lo que aportan es más credibilidad a la información además intereses, entonces yo prefiero verme un vídeo que me explique o que me resuma de manera de película o de lo que quiera que sea la información que quieren transmitir a leérmelo en un diario o lo que sea creo que al final los cortos audiovisuales aportan mucho, mucho más y tiene muchos más elementos que le ayudan al espectador a engancharse En mi opinión los cortos son muy buenos porque tienen mérito a contar una historia completa pero en un tiempo relativamente más corto y también se expresan muy bien las ideas eso es la razón por la que me gustan los cortos para plasmar en poco tiempo una idea clara y tienen bastante repercusión social Bueno yo creo que los cortos pueden alcanzar cuotas más personales que una película y tomar un matiz más introspectivo al ser producidos por personas más particulares es que una gran empresa o una gran productora Los cortos me parecen una idea para hacer que el mensaje permanezca en la memoria del espectador y se haga de forma más breve pero más directa al ser de más corta duración que una película A ver yo en parte creo que los cortos pueden llegar a ser más prácticos también porque condensan la información en menos tiempo y al fin y al cabo eso aporta más a una persona que quiera utilizarlo para X información porque tú vas a mirar antes un corto de 10 minutos que uno de dos horas entonces al fin y al cabo yo creo que aporta más y da más información porque tienes la obligación de condensarlo en X tiempo Los cortos me parecen muy interesantes porque en unos pocos minutos te muestran una historia y por lo tanto llegan más directamente a la gente Pues creo que los cortos son un buen material audiovisual aunque no estén al nivel de los largometrajes pero creo que aportan muchos conocimientos y pueden tratar temas que igual para un largometraje son demasiados casos entonces la verdad que me parecen muy interesantes Pues los cortometrajes es una gran oportunidad sobre todo para gente que quiere iniciarse en el cine porque en un corto periodo de tiempo, como bien dice el nombre, puedes mostrar tus ideas y son ideas normalmente muy concretas, ideas que en un periodo muy limitado de tiempo tienes que mostrarlas Es cierto que largometrajes son muchísimo más complejos pero yo creo que un cortometraje es ideal sobre todo para alguien que quiere iniciarse en el mundo del cine A favor de los cortos porque me parece que es como cine sintetizado y que incluso podría llegar a ser la herramienta del futuro o la moda del futuro y también me parecen útiles sobre todo para los aspectos de reflexión por ejemplo ahora menciona un corto que es solo tú y me parece que estaría muy bien que la sociedad y los jóvenes viéramos este tipo de formatos ¿Qué me transmiten los cortos audiovisuales? Pues en primer lugar mucha información, me transmiten también mucha calma depende del corto del que estemos hablando en definitiva yo creo que ofrecen mucho como complemento al cine y a otros medios audiovisuales Bueno pues yo creo que los cortos sirven un poco como iniciación para los grandes directores y es una forma también sobre todo para los estudiantes para empezar a iniciarse en el mundo del cine La verdad que no solo ven muchos cortos y los cortos que suelo ver son los que se hacen con más seco en la sociedad es decir, por ejemplo, uno que hubo de cuerdas, que tiene como también un mensaje dentro esos son los cortos que suelo ver porque no están muy generalizados entonces pues no suelo meterle mucho parámetros, suelo ver más largometrajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!